En un partidazo digno de la Premier League, el Arsenal empató a dos en su visita al Liverpool de Jurgen Klopp en Anfield. Una de las jugadas que ha dado de qué hablar es el penal errado por Mohamed Salah. Corría el minuto 56 cuando Salah tuvo la chance de marcar el empate, pero ajustó demasiado el disparo a un costado que la mandó directo a la valla publicitaria. A raíz de esta jugada se ha dado la viral reacción de Jurgen Klopp, el alemán se puso de espaldas a la jugada esperando el grito de gol de Anfield. Lo que sorprende es que Klopp festeja el gol, parece que algunos aficionados gritaron antes de tiempo y por eso fue la sorpresa del alemán cuando se gira, con sus manos abiertas pidiendo una explicación de lo que acababa de pasar. A pesar del fallo de Salah, Firmino salvó a Liverpool con un cabezazo en los minutos finales y puso el tanto del empate, pero sin duda la polémica de las polémicas en este encuentro es el codazo que le dio el árbitro asistente al jugador de Liverpool, Andrew Robertson. Terminaba la primera mitad, el jugador de Liverpool se acercaba a línea para reclamarle algo y mientras el juez de línea se iba a la mitad del campo sacó el codo y parece que le dan la garganta del jugador. Una polémica que provocó el reclamo de Robertson hacia el juez del partido y por lo que vio la tarjeta amarilla. Las imágenes están siendo analizadas por la Premier para determinar si hubo contacto y definir posibles sanciones, un hecho pocas veces visto, un juez del encuentro golpeando a un jugador.